Hola Celeste, Maxi, Vera, este es un equipo que baila espectacular todos los ritmos, ya nos tienen acostumbrados a traer a la pista todo su talento, su destreza, son muy buenos con los trucos también, pero en esta coreo algo me faltó y pensaba que puede haber sido, sé que es muy aeróbico este ritmo, no paran de principio a fin, ustedes fueron llevando los tiempos súper bien, pero faltó algo, no les puedo explicar, a veces lo sentí, no lo sentís, no les sabría explicar qué, para lo acostumbrada que me tienen siempre, que vienen y descollan y rompen la pista, hoy estuvo hasta ahí. Perdón, perdón, nuestra jefa de coach hace una cara rara, Eugenia, porque dijo no sé definir bien, algo que se siente. No es constructiva la evolución, si ella no lo sabe explicar. Claro, pero no es tampoco para, acabo de ver su cara que hace como. Y a veces es algo que no siente, que está todo bien, que está todo prolijo, baila espectacular, pero no te llega la piel de gallina, no te llega a generar algo, es esa cosa extra que tiene el arte de bailar. Para mí es perfecto lo que está diciendo, usted le hace como. No, no, no me muerdo los labios, no hago eso. No, no, sentí como que se estaba mordiendo los labios, pero digo, está bien lo que está diciendo, no le llegó a ella. Sí, lo que pasa es que no es constructiva la devolución. No, no se trata de la construcción, se trata de saber qué es lo que no te gustó, nada más. Bueno, no lo puedo explicar, si no lo diría, obvio, como hago siempre en las devoluciones. Esta es una cosa personal de sentimiento, son maravillosos chicos, muy talentosos, llegaron hasta acá siempre sorprendiéndonos. Hoy, no sé, lo vi tal vez plano, de principio a fin, no tiene que ver ni con un truco espectacular, ni nada, tiene que ver con una coreo que me pareció una más, a pesar de haber estado bien. Ustedes pueden, muchas veces lo han logrado y nos hemos parado a aplaudirlos, así que eso no está en duda. Sigan participando y con todo el corazón como lo hicieron hasta ahora. Se cambió la cara celeste. Bueno, señores, el voto de Pampita es un 8, no, no está mal.